Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez Al inaugurar la reconversión del Centro de Salud Urbano Reforma, el gobernador Rutirio Escandón Cadenas expresó su satisfacción al constatar que luego de 30 años sin que se le diera atención, ahora quedó funcional y moderno para servir al pueblo de Reforma, tal y como se merece. Gracias a que el gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Salud y Centro Estatal de Transplantes, ha trabajado en fomentar la cultura de la donación y trasplante de órganos para beneficiar a quienes se encuentren en una lista de espera. La entidad chiapaneca ha abandonado el lugar número 27 que por más de ocho años ocupó en esta materia a nivel nacional, ubicándose actualmente en la posición número 19. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, inauguró la rehabilitación del Parque de la Colonia Popular en esta ciudad capital, reafirmando con ello su compromiso de continuar trabajando para consolidar los servicios y el rescate de espacios públicos. Con base en los datos que proporciona la Secretaría de la Universidad de Difusión Pública, en el micrositio de Clara Chiapas, en la entidad fueron 10.277 servidores públicos los que no presentaron en tiempo y forma su declaración de modificación patrimonial y de intereses, la cual hace referencia a la obligación de decir el monto de los bienes y la evolución que tienen mientras están en funciones, con la intención de evitar corrupción en la administración estatal. Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Canirac, dio a conocer que hasta el momento existe un buen número de restaurantes inscritos en la Semana Gastronómica, el evento más esperado del año para este sector. En este 2022, la Semana Gastronómica ha tenido una gran aceptación en el sector. Hasta el momento, existen 102 establecimientos que se han inscrito para participar. Para empezar el día. Tuxtla Gutiérrez.